Yo no sé lo que pasa conmigo, no lo entiendo, no puedo explicar Las estrellas las miro más altas, antes casi las podía alcanzar Yo contigo feliz la pasaba, ahora triste no sé qué pensar Ya de plano ni el sol me calienta, a las aves no escucho cantar Yo no sé qué ha pasado conmigo, que no entiendo, no puedo explicar Voy cayendo y nada me levanta, no sé dónde voy a terminar ¿Qué me pasa si nunca hubo nada que en la vida me hiciera caer? Era fuerte, feliz y aguerrido, hoy de todo me quiero quejar Me hace falta tenerte a mi lado, pa' poderme otra vez levantar Ya de plano ni el sol me calienta, a las aves no escucho cantar Yo no sé qué ha pasado conmigo, que no entiendo y no puedo explicar Voy cayendo y nada me levanta, no sé dónde voy a terminar Yo no sé qué ha pasado conmigo, que no sé qué ha pasado conmigo, que no voy a terminar